¡Pasa, man! ¡Pasa, man! ¡Arriba, parque de toda la vida! La ciudad es totalmente distinta a otras provincias. ¡Gracias! ¡Saludos para Super La Uno, Calle Tarma, toda la vida! ¡Chino! ¡Calla, Calle Tarma! ¡Súpera Uno! ¡Dale! ¡Eres son los amigos de Falca! ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Los siete! ¡Los siete! ¡Los siete! ¡No me vengo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!